¿Por qué? ¿Por qué Rafael querría hacerle daño? No lo sé. ¿Por qué cuando te fuiste a Chile me pediste que lo cuide? Hay algo que yo tengo que saber. Yo necesito que me digas todo. Nada. Ese tipo está desequilibrado. Y es por eso que tengo miedo. Hola, Manu. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Te cruzaste con Basilio? No, no, no lo vi. Ah, porque se fue justo con Felipe a la ferretería. Pensé que te lo habías cruzado. Ah, no, no. Igual es mejor que esté sola porque quiero hablar con vos, ¿sabés? ¿Qué pasó? ¿Algo? En dos días empieza el juicio de papá. Ay, qué tan pronto. Ay, hijito. Yo sé que esto es un garrón, ¿viste? Pero pensá que es lo mejor que puede pasar. Porque todo va a ir por el lado de la justicia, se va a esclarecer. Es bueno que suceda esto, ¿entendés? Porque también vos vas a poder tener una relación con tu padre más... Más sincera. Sin secretos. Sí, puede ser. Es todo tan jodido, tan complicado. ¿Por qué la vida es tan complicada, mamá? Chiquito. Basilita, ¿estás bien, Basilita? ¡Ay! No vuelvas a decirme, Graciela. ¡Sóltame, nena! ¿Qué haces? Encima que te vengo a ver. ¿Qué te pasa? Quisiste envenenar, imbécil. ¡Pero no, nena! ¿Qué decís? ¡Soy una loca de miércoles! ¡Sóltame, soltame! Siempre me tuviste celos. Toda la vida quisiste ser como yo. Y me pusiste veneno en el café rítico. ¡Pero no! ¿Qué decís? Te juro que no. Júralo por la abuela Luisa. No me gusta jurar por la abuela Luisa, que es la única mujer que nos cuidó cuando éramos chicas. No quiero. Si supiera que quisiste matarme, no te lo perdonaría. Pero te juro que yo no fui. Te lo juro por la abuela Luisa. Entonces, ¿quién fue? No sé. Déjame pensar. Yo lo único que te di fue un café. ¿Te acordás de que entramos juntas a la cocina? Y vos te tenías que ir por el análisis de ADN. Te estabas esperando Juan. Estabas nerviosa, querías algo fuerte. Había una taza de café y yo te puse un poquito de whisky, nada más. Entonces, el veneno ya estaba en la taza. Si vos decís que no comiste ni tomaste nada. No, ya te dije que no. Tomé ese café y después me subí al auto con Juan para ir a hacerme el estudio. Le tuve que ver, por favor, que frenara para vomitar. Pero entonces, ¿cómo llegó ese café ahí? Quiero que se me acerque, porque lo quiero lejos mío. ¿Te quedas claro o no? ¡Uy! Che, pará. ¿Estabas hablando de mí? ¿Lo tenía Rafael o no? Estaba en la cocina. Cuando nosotras entramos, estaba ahí. No sé si tenía la taza en la mano, pero estaba cerca, seguro. ¿Pero quién preparó el café? ¿Carmela? No, ¿qué Carmela? Si Carmela no estaba en la casa. No. ¿Entonces fue Rafael? ¿Pero para quién era? Yo bajé, te acordé. Bajé a buscar a Juan, porque vos estabas con un ataque de pánico, ¿viste? Bajé a buscarlo y... Juan, quiero... La señora Serena está en un ataque de pánico. No, no soporta que su papá esté en la casa. Por favor, venga conmigo. ¿Te vas a tomar el café, Juan? No, papá, ahora ven. Ese café no era para vos. Sin duda ese café era para Juan. ¿Todavía lo quiere matar? ¿Te ayudo? A ver... ¡No, no, no me ayudes! Tengo que aprender a manejarme solo con esta porquería. Está bien. Perdóname, Mica. Estoy un poco nervioso. No, no me di cuenta, quedaste tranquilo. Mira, disculpá si te molesta lo que te digo, pero... Voy a preferir que te vayas a trabajar y yo quedarme acá. Imposible. En serio. Viva, tenerte todo el día encima mío me hace sentir más inútil de lo que soy, ¿entendés? Imposible, te dije. Ay, Mica Gutiérrez te va a terminar rajando. Va a llamar a otra niñera. Sí, la va a llamar, pero porque... Renuncié. ¿Qué? Sí, renuncié. ¿Por qué renunciaste? Porque quiero estar todo el tiempo con vos y cuidarte. Yo no te necesito, ¿no entendés? Sí que me necesito. No, no te necesito. Me necesitas y mucho. No, no te necesito ni a vos ni a nadie, así que andate, por favor. Andate. No, no me voy a ir. ¿Sabés qué voy a hacer? Voy a hacer lo que siento y lo que siento es quedarme al lado tuyo. ¿Por qué? Porque te doy pena. No. Estás muy equivocado. ¿Entendés que te amo? Te amo y quiero estar siempre con vos y cuidarte. Perdóname. Perdóname. Soy un animal. ¿Viniste solo? ¿Qué? Sí, pero no, 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 no estoy pensando en eso. No, no quiero que llores más por mi culpa. Ya no estoy llorando. ¿Era tan difícil? Decime, es muy difícil. ¿Sabés lo que es difícil? Amarte. Con todo el alma. Eso es difícil. ¿Me perdonás? Claro que te mando. ¿Ves? Así tenemos que estar. Unidos. Las buenas y las malas. No te parece que es muy injusto para vos. Por lo que pasó, digo. Por lo que no pasó, mejor dicho. Ya hablaremos de ese tema. Ya lo solucionaremos. Habrá otras maneras de disfrutar el sexo. No sé. Vos sos muy chica, mi hija. Tenés mucho para vivir todavía. Seré muy chica, sí. Tengo 18 años. Pero te aseguro que es muy difícil salir adelante si uno no tiene una mano a la cual aferrarse. No seas necio. No vas a poder solo. No. No entiendo, no entiendo. ¿Cómo puede ser que nadie haya visto nada, Tolosa? Y bueno, esta ciudad es muy grande. ¿Qué vas a hacer? Es complicado. Por favor. Ahora, decime una cosa. ¿Vos estuviste llorando otra vez? Un poco. ¿Se puede saber por qué? ¿Qué, por lo de Micaela? Es lógico que esa chica reaccione así con todo lo que pasó. No es por lo de Mica. Es por lo de Molina. Que se terminó definitivamente en una relación con Molina. Se terminó. Para siempre. ¿Y cómo estás tan segura? ¿Por qué ustedes tuvieron...? Bueno, porque hoy estuve con él y nos abrazamos. Y yo sentí que era la despedida. Porque aparte cuando lo abracé la verdad que yo lo único que sentí fue como que yo estaba abrazando a un compañero. Y nada, es el dolor que causa también los finales, ¿no? El fin de Emilio Molina, el fin de mi relación con Emilio Molina. O sea que estás solterita otra vez. Sí. Sí. ¿Y a quién hay que pedirle tu mano o a tu familia? ¿Y a quién vas a? ¿A quién? Asensio Junior. ¿Asensio Junior? Sí. Hola, Asensio Junior. ¿Me copias? Sí, quiero hablar con vos. No puedo esperar más acá. Me estoy volviendo loco. Voy a buscar a Tommy, ¿verdad? No, en todo caso, yo te llevo. Vos estás muy nervioso, Franco. No, no podés manejar. No, no hace falta. Yo voy solo. Te llevo. Ey, Juan. Ey, no. Dale, Franco, por favor. Apurarse. Te está diciendo que te lleva. Dale. ¿Qué pasó? ¿Dónde fueron? Nada. Se fueron con el auto de Juani. Estaban que lo daban más y yo estoy peor. Ay, es increíble, es increíble que ese hombre se haya llevado a ese nene, ¿no? Con lo medicado que está. Toma una pila de medicamentos. Lo más probable es que se estrole contra una... Doris. Ay, perdón, perdón. Yo digo pavada, viste, me pongo nerviosa, pero sabe manejar muy bien, el señor Rafael. Seguro que esquiva. Doris, pará un poco, pará. Ay, ¿hago café mejor? Sí, por favor, sí. Franco está muy angustiado. Tiene mucho miedo de que Rafael le haga algo malo. Es que justamente eso, para mí Rafael no le va a hacer nada a Tommy. Franco está mal porque por más que le haya hecho daño a Serena, no se lo va a hacer al nene. No sé. salvo que Franco le haya dado motivos. Y nosotras no lo sabemos. ¿Lo vieron a Juan? No. ¿Salió? ¿Astras! ¿Astras! ¡Astras!